El campo ya es factor para detonar en desarrollo de Paraíso, Bernardo Barrada. Paraíso, Tabasco, a 18 de julio del 2017. Después de tres décadas de abandono, el campo de Paraíso ha empezado a recuperar la productividad que tenía antes de que fuera relegado por la actividad petrolera, cuando los sectores coprero y cacrotero eran los principales generadores de riqueza en este municipio. Así lo planteó Bernardo Barrada Ruiz en la rancha de Nicolás Bravo segunda sección al dar aquí el banderazo de arranque al programa de mecanización agrícola en beneficio de campesinos de 22 comunidades que dedican sus terrenos al cultivo de maíz, sorgo y pastizales. El alcalde paraíseño sostuvo que era inconcebible que este municipio tuviera tanta riqueza bajo la tierra y tanta pobreza sobre ella. Por eso desde el inicio de su administración emprendió un plan de trabajo para activar el desarrollo del campo, tomando como primer escalón de la cadena productiva las actividades de traspatio y las pequeñas unidades de producción familiar. Una a una fue enumerando las acciones realizadas en cada uno de los sectores primarios, desde los apoyos para la repoblación de los bancos hostéricolas, la entrega de cayucos e insumos y la dotación de animales de granja, hasta los programas de huertos familiares y de plantaciones de coco híbrido. Barrada Ruiz mencionó que ya se han obtenido importantes cosechas de chile habanero y otras hortalizas que generan ingresos adicionales a las familias campesinas y ahora es tiempo de trabajar a una escala mayor. El año anterior las solicitudes para apoyos de mecanización apenas alcanzaron las 20 hectáreas y hoy, con el intenso trabajo que hemos realizado en la primera etapa, multiplicamos nuestras metas para alcanzar este año un estimado de 100 hectáreas, detalló. El monto de la inversión en este programa asciende a 350 mil pesos, de los cuales el ayuntamiento absorberá el costo total para que los campesinos se ahorren este recurso y puedan invertirlo en otros insumos. Con este esfuerzo conjunto, destacó Barrada Ruiz, el campo se ha convertido en un factor fundamental para que Paraíso siga siendo la capital del desarrollo.